Hello, nuevo video Hoy me van a acompañar como al proceso del detrás de cámaras Bueno, de un día conmigo más que nada porque les voy a enseñar varias cosas Lo que voy a hacer el día de hoy Y el detrás de cámaras de mi sesión de fotos Porque estoy a muy pocos días de cumplir 26 años Entonces me voy a hacer mi sesión de fotos Voy a ir a pintarme las uñas Me voy a ir a pintar el cabello Voy a ver si me lo corto Les voy a enseñar todo lo que haga Y les voy a enseñar mis outfits Les voy a enseñar el detrás de cámaras De mi sesión de fotos y todas esas cosas Ahorita no me siento muy bien porque Desde ahí traigo como que este ojo muy irritado Y es el ojo que sirve Porque creerán que de este no miro bien Necesito lentes Y el ojo que sirve es el que traigo malo O sea, de jodida todavía Y no sé como que eso me hace andar como que odiosita La verdad todavía amaneció odiosa Amanecí tan odiosa Que ahorita si me pego un tiro con Alfredo Adame Le gano Si saben quién es Alfredo Adame Verdad, el de los Aquí les voy a poner una foto Si saben quién es Porque les tienen que haber aparecido TikToks de él Entonces lo primero que voy a hacer Ahorita ya dejé a Ania Julia con mi mamá Porque donde me pongo las uñas está cerca de aquí de su casa Y aquí vengo a ponerme las uñas Ahorita las traigo así Rositas Rosa fuchsia No sé qué color me voy a poner Ahorita les enseño Les voy a ir mostrando el procesito Y todo lo que voy a hacer en el día Aquí ya estoy con mi amiga de las uñas Y traigo Outfit huevón De que pantalóncito aguado Es todo oversize Y Sandalias Yo así me fuera ya Porque me gustan mucho las uñas así sencillitas Pero como mi sesión va a ser de tonos rosas Y eso Me va a meter ahí La esme Unas cosillas Nos estamos riendo Porque estamos contando cosas Estamos diciendo que por qué de niños Y no sé si a ustedes les pase Que uno cuenta muchas historias Que son mentira Que no son verdad Uno inventa cosas Estamos hablando de unas cosillas La esme y yo Le digo que cuando yo estaba más chiquilla No sé Las personas que son de aquí de Culiacán Pues van a entender Hay una casa en el malecón Muy grande Que tiene La cual tiene un carrito rojo En el porche ¿Verdad? Sí En el porche abajo Así como en la porentra de la puerta No sé si sepan cuál es Cuál les digo Es una casa por el malecón Que tiene un carrito afuera rojo Yo una vez iba con mis amigas Íbamos pasando por ahí Y una de mis amigas dice Qué perra está esa casa Ella todavía no terminó de decir Cuando yo le dije Es de una tía Mentiras mías No es de ninguna tía Le digo a la esme Ahora me acuerdo De ese tipo de mentiras Que a veces echaba Y digo Qué locos Estábamos verdad De chiquitos O sea Porque me ha tocado Varias personas Que Ay la esme Según ella la hace De pocas palabras No se calla Nomás empiezo a grabar Ya No avanzamos nada Porque estamos Platica y platica Contando historias siempre Dice el Kevin Mmm Duras un chingo con las gas No sabe que estamos hablando De los memes De la martigarera Desde que llegué Estamos hablando De la martigarera Y de sus memes Y todas esas cosas Les voy a ir enseñando El avance Me está poniendo Unas rayitas rosas Así como un francés Pero ahorita Las otras dos uñas Que me quedan Que son las del centro Me va a hacer Unos dibujitos Turbios Turbiecitos Y estas son las garitas Turbiecitas Que les digo Así medio choquitas Me hice un rayito Y ya nada más Me voy a poner Como un efecto De brillo arriba Que si me gustan Mucho como se miran Aquí también Pero Se me antojaba Algo brillosito Ahorita Voy a Espero No arrepentirme Después Porque si me gustaron Un chingo así también Pero se me antoja El brillo Ahorita les voy a enseñar Miren así quedaron Siempre brillositas No me arrepiento La neta Me gustaron todavía Más así brillosas En persona Se ven más bonitas Y Uuuu Tras 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 A caer gorda Ya ando en mi camioneta Ruleteando por todo Culiacán Y sus alrededores Bien piñada La neta Ni modo Voy a caer gorda Ya hice cambio de Bueno me cambié de blusa Nada más Porque está haciendo Mucho calor Mucho mucho No me imagino Como estarán los pecadores En el infierno Con este calor La neta Aquí vengo A pintarme el cabello Les voy a decir El tono de mi cabello Otra vez Es que mucha gente Si lo ha notado Pero otra gente Se le olvida Me dicen Eh ya le anoté El número Pero se me olvidó Es un 9.12 Es un rubio Aperlado Apúntelo No se los voy a estar repitiendo Yo no soy maestra Plebis Apúntelo Es un 9.12 Rubio Aperlado Solo que ahorita Yo creo que Yo me lo voy a quitar Yo creo que ahorita Me voy a poner Uno un poquito Más oscurito Pero no mucho Pues Se me antoja Es que siento Que lo traigo Muy muy de zanahoria O les gusta Siempre Siempre si me animé A oscurocérmelo Un poquito más Pero solo fue un tono Ahora va a ser Es un 8 Le voy a ir 8.1 Que es como más tenis Ok Que es como más tenis Ya escucharon a Vivi Y poco a poco Voy a ir volviendo a mi color Yo creo a mi color Uy parezco un paloompa No me había dado cuenta Voy a ir volviendo a mi tono Ya me cansé El tono naranja Yo creo que ya voy a agarrar Como un cafecito O le digo a Vivi A Vivian Que es la que me pinta El cabello Su estética Que también se me antoja Como que una base cafecita Y un rubio abajo Pero rubio cenicito También verdad No sé Me voy a animar Pongan ahí en los comentarios Que se les antoja más Que vuelva mi color Pero no tan oscuro Porque mi cabello Natural Si es café oscurito ¿Verdad? Es claro Es clarito A mi se me hace Que lo tengo oscurito Porque los oscuros Es el 1 El 2 El 3 El 4 Y tú lo tienes en el 5 En 5 Entonces Ponganme ahí en los comentarios Que se les antoja Que vuelva un poquito A mi color Pero un poquito más claro Si un cafecito O un güerito Ahí quedó Miren Si me chingo En la Selena Gomez Para los anuncios Del Pantene Que tiemble Siento que se mira Como que todavía Muy clarito Porque Pepe Está pegando la luz Así contra luz No sé cómo se diga Pero me gustó mucho Cómo se me mira El color este Es un tono Nada más más oscurito O sea leve De hecho Hasta salí con regalo ¿No? Hasta gollete Voy a probarlo Y ya les digo Si está chilo Ya saben que yo Siempre les ando Recomendando cosas Para que se les vea Bonito todo 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 Ea 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 Uy Esos pasitos Ni Michael Jackson Se los aventaba ¿Eh? El vestido principal Que ocupaba Para mi sesión Se suponía Que tenía que llegar El día de hoy Y no me llegó Hubo cambio de planes Vine a comprar Un vestido así Súper sencillito En Sara La verdad El que había pedido El línea Está bien bonito Neta O sea Muy diferente A todos los vestidos Que he visto Y era como que El vestido Como que la sesión Lo más así Pues Lo elegantito Bonito Pues tuvimos que venir Tuvimos que venir A comprar otro Tuvimos que improvisar Ojalá el vestido Me llegue una hora Después de la sesión Y como hubo Cambio totalmente De planes Y mi vestido rosa Está sencillo Le dije a la Fátima ¿Sabes qué? Vamos a ir a Costco Vamos a comprar Ramos de rosas Y vamos a hacer Vamos a hacer Un ramo grandecito Ahorita como para traerlo Colgado Y así Se lo van a ir viendo Todas las fotos En el detrás De cámaras Y todo eso Y tengo Como tengo Puras amistades Bien Bien pederas Estas no duran En mi casa Para nada O sea Ya Vamos a tener Que comprar otra vez Eche siempre Estos dos Ramos Ay Ven que bonitas Ay Pero más bonitas Ustedes Ah La dañé también Que Pirra Si Es la sangre Es la sangre Que puede esperar Mi hija De otra gente Pues ya mira Está decepcionada Tú Lo que dijiste La dejó en shock El botonacito No me estima Le tiene que atinarme ¿Qué crees Que es de juego O qué? Dame a mí Mi amor Dame No No le de Sigo yo Ahora sí Como un chino Definitivamente No me quedo Dame Tengo una Como un chino Me interesa Padreza Oh Ay Hay dedos Ah no Son chicken ¿Qué serán? Panecitos De mañana Fíjate Desayuno Qué gente tan cochina Para desayunar Era para que estuviéramos Comiendo papaya Con yogurt Ay Ahorita me dijiste Vamos a llegar al panadá Por un sándwich de cochino Ay no Así A veces me pongo así Ya sé Ya estamos en el proceso De la arreglada Ya me están maquillando Y peinando Mis amigas Ahorita les voy a ir enseñando La magia que hacen Con sus bellísimas Y rejuvenecidas manos Me está peinando La Michelle me está pintando La sesión de fotos Porque Como van a Me voy a cambiar De outfit Voy a cambiar tres veces Sí Son tres diferentes Y este año No quise pagar Stylist Yo me elegí sola Mis Mis cambios Mis trajes El peinado El maquillaje Y cositas así Todo eso se los voy a enseñar Ahorita ya que estemos En el estudio Ahorita les voy a enseñar El primer maquillaje Y el primer peinado Primero así Para que no vean las sorpresas Uno, dos, tres ¡Sorpresa! Parezco el guasón Dice mi amiga Puedes bien grosera Dice que Que le di un Witty, witty Guaraguara al chuek Dice Un beso negro Pero el chuek Dice que le di beso negro Aquí traigo a mi equipo De stylist A la más bella A la Fátima Solo que tenemos Un chorro aquí esperando La verdad Mi outfit está bien perro Pensé Me voy a parar Y se los voy a enseñar Para las fotos No, pero va a haber Un detrás Pero va a haber Un detrás Este voy a enseñar La otra sorpresa Si o no está bien perro Pero parece que voy a hacer Un bailable En la primera Los voy a ir haciendo Bailar De las plebes No está perro Si o no No, la neta Si, está Red exótico Esto Si o no Se la rifaron A Michelle Y le dicen Aquí tenemos Esperando al fotógrafo Ya le dice El chavo A toda la comunidad Y él no llega Muestra tus tenis También Que son parte Aunque no se vean Tras A Michelle Me quiere pintar Toda Toda De verde Toda Dice toda ¿Qué opinan? Vota por qué Y me quiere pintar El churro Este que me hizo ¿Qué opinan? Que yo Ahí está Ahí la lana Viene llena La que Vamos a ver ¿Cómo es? Ay, de más ¿De qué fría? En la Mira Manifiesto 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 No se te ve la cara Bueno, me dejó Hacer relación en esto Porque digo que me iba a ir Bien a Lucina Tú me dijiste Güey Y dije Ay, se me gusta Por jugar en el lucido Y dije No te quería decir Pero sí Diste güey Sí Ya le están acomodando El spot a la Belinda Ay, no Belinda Turek Belinda Turek Eres La firma La firma La firma La firma ¿Tú no le gustas? No le gustas Estas poses Ni la kental Y en él se las avienta La que trae en tu cara Ambrate como aquí Debe ter pantalón Así Así De este lado Debe y así Ella Ay, échate cabeza Entre tela A la izquierda Ahora sí Que comienza El balable De la primaria Échate cabeza Ya vamos por el look Número dos Ya me van a quitar La boca de Turek Les Yo no me quería Deshacer de ella Díganle adiós Díganle bye Ya le dio hambre A mi comadre Este es donde Ser fotógrafa Es cansado Muy muy verdad Muy 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 cansada ¿Qué dice? ¿Qué dice el Carlos? Este es donde estés Carlos pequeño Va que va Carlos pequeño Mini Carlos Mini Carlos Que es Carlos Junior Entonces Carlos pequeño Pues es Tienes razón Estamos en México Con el chico La Michelle dijo Le dije Michelle No vas a batallar Con eso Como estás poniendo verde No amiga Te voy a quitar Tenemos 10 minutos Me duele los labios Me dejaron Casi me hace hoy En el labio Para quitarme lo verde Y las de la Arisela De que se acaba de De hacer una recogida Ya Continúa el retoque Aquí Y aquí No se ve Lana ya No aguanto el hambre La verdad Dice que ya estaba Viendo chueco La Michelle No me deja comer La gustó Y la gustó Enocada Porque está masticando Dice que no mastique Entonces ¿Cómo le hago Para comer? ¿Cómo le trago? ¿Cómo le absorbo? Boten silagana Se deja ese churrito así ¿Les gusta? Te ves re nice Ya bueno Aquí es la mejor parte A ver No, de más De más Es una pista más esto Es una pista más Si yo me tomé En serio el papel Este de Stylist Muy bien En serio Y no te han visto ¿A poco no vas a querer Que yo te Pues ya tú Stylist Puedes hacer tu cumpleaños Oh, claro Sí Hay que hacer un contrato Ahorita Acá sí es Pues sí Para que vayas abonando ¿Qué? Pensé que iba a ser gratis ¿Qué? Pensé que iba a ser ¿Tú por colaboración? De Gasteluna a Gasteluntas De primos a primos No, mi hija Aquí en los trabajos No se conoce la familia Pues sí Pero ahí uno sabe Cuando uno es familia O sea, uno sabe Quién es la bodega De la familia Ahí en los En los trabajos ¿Te estás dando cuenta? Me dijo corriente, pues Me dijo corriente De nada No, no, no Es que este look Va a estar De mega más De inventado Me voy a poner Chara, os quito Te voy a echar Y esto lo pido Que me salió Con un spray verde Te voy a pintar Toda de verde Ella fue la La que La neta Al principio Cuando había Cuando me llegó la ropa Y todo Lo miré y dije Ay, se va a ver bien X Todo se va a ver bien Pero allá fue La Michelle y la Erisenda Me complementaron Todo con los peinados Y con el Los maquillajes Y así Ella no ocupó Tu style No ocupó Tu style Con la Erisenda Y la Michelle Tuve a una idea No, así se está viendo Muy bien Me están acabando Me está haciendo Buena la Michelle Todo el rato Pero Tienes que aguantar Es que no se están Imaginando Lo que se está Cocinando aquí Es que no se ve Tengo todo el zoom Pero para que vean Pues Pues tu cara Libra Sí De verdad Está de mega más Esto que se viene En mi opinión No me lo van a creer No me lo van a creer Bueno si me lo van a creer Porque siempre me pasa No me acordaba De este video Dije Que video Podré subir hoy Y luego dije No manches Pues tengo el detrás De cámara De la poderosísima Ninel Conde Entonces espero Que les haya agradado Este pequeño vlog Porque fue cortito Fue Les quería enseñar Como que el proceso Y esas cositas Porque Yo sé que a muchas mujeres También les agrada Ese tipo de contenido Entonces Dije pues Los voy a subir Espero que haya sido De su agrado En esta semana Van a ver El resultado De las fotos Ya casi es mi cumpleaños Si Dios quiere Y gracias a Dios Mis 26 años Entonces Espero que Les haya agradado Este video Y fíjate O sea Con las ondas Que me hicieron ese día Ya salí Ya regresé Ya me fui de peda Ya regresé otra vez Ya Ya hice mil cosas Y hasta ahorita O sea Ay no soy Un asco Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en el próximo